Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo rapidísimo aquí en el canal de SoyCampesino Os traigo un nuevo bug de experiencia con el que vais a alucinar Chicos, en primer lugar, si queréis apoyar este vídeo, dejad un like, compartidlo con vuestros amigos Y ya sabéis que me podéis apoyar aquí en la tienda con el código SOYCAMPESINO Tal y como se llama el nombre del canal, ¿vale? Vamos rápidamente a mostrar cómo podéis conseguir esto Es muy, pero que muy, muy sencillo Venís aquí, nada más spawnear, ¿vale? Tendréis que esperar un poco, son unos 80 segundos Pero venimos a abrir este regalo Y vais a ver cómo nos da una cantidad de XP totalmente increíble, ¿vale? Acabo de subir de nivel, como lo veis ahí, ¿vale? Habrá un momento que padre de daros experiencia Así que no hay ningún problema Lo único que tendréis que hacer será resetear la isla Volvéis a entrar y volvéis a conseguir, pues eso Unos 40, 50 mil de XP Muy, pero que muy fácil, chicos Dejad un pedazo de like Compartidlo con vuestros amigos para que también suban de nivel Y nos vemos muy pronto Chao, chao